El trabajo no siempre de la producción en todos los sectores. Sí, en principio queríamos venir a compartir con nuestros productores, con nuestros colonos, en una semana que es una semana de recogimiento, de espiritualidad, en una semana que tiene que ver con los valores más fuertes del cristianismo, Semana Santa, entrando a las Pascuas. Y también venir a comprometernos con nuestros productores, agradecerles por el enorme esfuerzo que hacen y por hacer de la actividad productiva, de la pequeña actividad productiva de nuestra provincia, la posibilidad de que todos los misioneros puedan acceder a los alimentos día tras día. Creo que es fundamental, más allá de los programas de fortalecimiento, de lo que podemos entregarle a los productores, está también la posibilidad de encontrarnos, de charlar con ellos y de ir pensando hacia dónde debemos seguir construyendo las misiones cada día mejor. ¿Y la piscicultura se va a seguir trabajando? Es muy fuerte, es muy fuerte porque ha demostrado que en la diversificación productiva y también en el compromiso de ellos está una actividad que crece día a día en la provincia y que tiene una oferta muy interesante para que los misioneros puedan tener, no sólo el pescado en Semana Santa, sino también en cualquier otro momento de su vida que quieran consumir. ¿El agro y misiones, a pesar de las crisis, a pesar de todo, sigue de pie? Sí, y con muy buenos resultados, sobre todo de las gestiones de las políticas públicas de la provincia, llegando con elementos que nos permiten a nosotros también dar certeza de que las políticas públicas le llegan a cada uno de ellos. Hoy con el sector piscícola, hace unos días con el sector yerbatero, ahora dentro de poco con el sector maderero forestal, con el área de horticultura, pequeños productores y ferias francas. Pues bien, todos los frentes de trabajo que tiene el área del agro y la producción de la provincia, nosotros los vamos a ir fortaleciendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, gracias.